Usted escucha Reyes con mucho más variedad por CDN Radio. Vamos a continuar con el programa. En este momento nos vamos con En Ruedas. Hoy hacemos un cambio. El abogado responde a la parte final en todo lo que es En Ruedas al inicio. Tenemos como invitada a Isela Arias, piloto de carrera de autos. Le gusta la competición y esto es bueno. Gracias por venir y este micrófono es tuyo. Muchísimas gracias por invitarme Reyes. Un honor para mí. Tengo la curiosidad, ¿qué o quién te inspiró para ser piloto de carrera de autos? A mí siempre me han gustado los autos. En general, la gasolina, la velocidad, la adrenalina. Y realmente siempre lo veía como algo imposible. Yo vine al país hasta hace tres años y medio y no me esperaba jamás que esto iba a ser posible. Se presentó, fue algo que sucedió y cuando pisé el autódromo ya no hubo quien me sacara de ahí. Sí, sí, eso atrapa a uno, atrapa a uno, atrapa a uno, de verdad que sí. Sé que estudiaste administración de empresa en Alemania, pero también te gusta la actuación. Sí. Háblame de esto, administración, actuación y entonces esto de correr, ¿no te quita tiempo una con otra? Tú sabes que cuando uno tiene una prioridad, uno coge esa prioridad y la pone en primer lugar y organiza todo lo demás alrededor de eso, ¿verdad? Entonces, para mí el automovilismo es bastante prioritario en este momento, naturalmente como lo es mi trabajo normal también. Porque del automovilismo la gente a veces me pregunta, ¿y se puede vivir de eso? Y yo, no, al contrario. Aquí no, aquí no, aquí no, ¿eh? Al contrario, al contrario. Pero yo tengo muchas facetas, o sea, Icel Arias no es la Icel Arias piloto, no es la Icel Arias de la actuación, no es la Icel Arias profesional. Icel tiene una Icel para cada ocasión. Bueno, y lo importante es que sabe dividir el tiempo para cada ocasión, eso es lo más importante. El tiempo para mí es una cosa sumamente importante, porque el tiempo es una cosa que nadie te puede devolver, ¿no? Así que a veces yo veo aquí mucha gente que llega tarde, o que se compromete y no llega a tiempo, o se compromete y se le olvida que se había comprometido. Yo esas cosas de verdad no las entiendo. De hecho, el automovilismo me encanta, porque ahí cada milisegundo, cada milésima de segundo cuenta. Entonces, es un factor para mí que es importante la vida, el tiempo. Yo me siento rica, porque yo puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiera, y eso para mí es prioridad número uno. Bueno, en una carrera de auto, si tú pierdes una milésima, bueno, y ahí hay una posición, ahí hay una posición perdida. Y más. Y más también. En la pista, buscar la primera posición tiene mayor riesgo, pero dime una cosa, ¿qué sientes cuando estás cerca de un riesgo? Emoción. ¿Te emociona el riesgo? Sí, me gusta eso. No soy muy amante de la seguridad, yo. De verdad. ¿Pero eso es peligroso, Isabel? No, peligroso es el aburrimiento. Eso es peligroso. Isabel, Isabel, Isabel. El aburrimiento sí que es peligroso. Yo corría, yo corría, pero nada. No, lo importante es que de verdad que te gusta, lo importante es que lo hace con responsabilidad, y lo importante es que en el tiempo que tiene está llamando, de verdad está captando mucho la atención de gente que admira cómo tú conduces, y además de esto, cómo tú eres. No sé si está mirando cómo yo soy, pero lo que sí es sumamente importante para mí, yo estuve mucho tiempo fuera del país, más de la mitad de mi vida, y volví hace tres años, y es muy, muy importante para mí transmitir un mensaje a las niñas chicas, a las madres de esas niñas chicas, a la mujer en general en República Dominicana. Me encantaría ver a las madres apoyando a sus hijas, a sus hijos en general, hembras y varones, todos, pero que apoyen los sueños de sus hijos, que si las niñas quieren ir a clases de go-kart, que la apoyen con todo, que eso es bueno, que los deportes no tienen ni edad ni género. En los deportes solo hay una cosa, y es diversión, perseverancia, determinación, y le enseñan tantas cosas los deportes a los niños que hay que aprovechar, ¿no? ¿Y cuál categoría te gusta competir? Sé que está la ST, pero ¿cuál es la que más te llama a ti la atención? Bueno, la que más me llama a mí la atención es la ST. Es la ST, bueno, este año han habido un poco de cambios, lamentablemente, pero el año pasado, todo el año pasado, bueno, y en los años anteriores también la ST, que es Street Touring, era la categoría más interesante. Este año, con un par de cosas que se están manejando de una manera que quizás no es la más conveniente, las cosas están cambiando un poco, hay un poco menos de participantes, pero esperemos que todo se arregle y que todo salga bien, ¿no? Y que volvamos a hacer 40 carros de la categoría y no 26. Bueno, tú sabes cómo es la cosa. Anoche en la rueda de prensa escuché a varias personas cercanas a mí. Ella es buena piloto, ella es una mujer exótica. ¿Te molesta o te agrada? Me da igual. De verdad me da igual. Yo hago esto para mí. De verdad me da absolutamente igual, porque si tú haces las cosas para ver lo que los demás dicen, o si los demás piensan que tú eres buena o no, o si los demás piensan si tú eres bonita o no, a mí eso me da absolutamente igual, porque yo solamente necesito la aprobación de una persona. Tú. La mía, y ya. ¿Los demás? Chao. Estamos conversando en esta sesión en rueda muy especial con Gisela Arias, estamos hablando de competición, el automovilismo. ¿Qué opinión tienes tú sobre el derecho logrado en Arabia Saudí de las mujeres que ya están conduciendo? Eso es una noticia maravillosa. Es una noticia maravillosa porque esto representa muchas cosas. O sea, no se trata solo de manejar. Eso tiene un significado muy simbólico. Eso significa que las mujeres pueden ir a donde quieran por su propio bien o por su propio carro ahora. Entonces es muy importante porque es un paso más hacia la libertad a la que tenemos derecho todos los seres humanos independientemente de nuestro género. Sí, eso fue de verdad. Yo creo que por eso a veces la juventud llega con nuevas ideas porque de verdad esto era una limitación en la mujer. mujeres que quizás tenían el sueño de conducir, que sabían conducir pero no lo podían hacer públicamente porque ya era inclusive hasta un castigo. Pero lo han logrado y esto de verdad desde aquí cuando dimos la noticia fue una gran expectativa, una gran iniciativa de dar esa apertura a la mujer. La mujer tiene todos los derechos. ¿Cuál ha sido la mayor velocidad que te ha puesto tu auto y además de esto qué representa competir con hombres? ¿En la pista o fuera de la pista? Vamos a dejarlo en la pista. ¿En la pista? Sí, anoche hablamos de fuera de la pista pero aquí en esta sesión vamos a hablar de la pista. Vamos a decir en la pista la mayor velocidad creo que fue 170. Y para mí, ¿qué significa competir con hombres? Bueno, yo no compito con hombres o con mujeres, yo compito con personas. No con género. No con género. No. Yo compito con personas. Para mí es igual lo que la gente tenga entre las piernas me da absolutamente igual. Digamos, ¿no? O sea, no sé por qué la gente le pone tanta atención si es un hombre, si es una mujer, que las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer aquello. Bueno, fíjate lo que te dije ahora mismo, lo que estaba pasando en Arabia Saudí. ¿Qué tiempo duró la mujer sin poder tener esa libertad? ¿Qué resulta en el caso de mujer piloto? Y hay muchas, lamentablemente todavía en la Fórmula 1 no tenemos una ahí que pueda estar con ellos porque hay reglas en la Fórmula 1 y dicen, no, no, lamentablemente. Te podemos dejar probar el carro, te podemos hacer una vuelta, pero no competir. Eso va a llegar, eso va a llegar en algún momento. Lo que pasa es que estamos un poco atrasados los seres humanos cuando se trata del tema de la mujer. Porque creo que, tú sabes también, por ejemplo, en la historia hay muchísimos hechos súper importantes que han sido hechos por mujeres y eso se queda bastante en el olvido o bastante escondido, ¿no? Bueno, yo creo que solamente yo como programa en la sesión de ruedas siempre despierto toda esa atención del aporte que ha hecho precisamente la mujer a los automóviles, a los fabricantes de automóviles. ¿Quién inventó el espejo? ¿Quién inventó el parabrisas? ¿Quién inventó el limpiabrisas? Hay muchas cosas que ha inventado la mujer a favor de todo lo que es la fábrica de los vehículos. Y lo sobre también, es la cuestión de que todos, o sea, ambos géneros han aportado un montón de cosas en un montón de ambientes diferentes. Pero en nuestro país es súper importante que la gente empiece a ver a las personas como personas, no como mujer u hombre. A mí, por ejemplo, yo tengo una forma de ser que voy muy de camaradería con todo el mundo. A veces quizás me ha pasado al principio que algún hombre malentiende mi camaradería, ¿no? Entonces tengo que coger, entonces soy una mujer súper clara y digo, pongo las cosas en su sitio y se asustan, ¿no? Pero digo, wey, persona, soy una persona. Olvídate que soy una mujer, soy una persona, ¿no? Cuando se trata de... Sí, sí, a veces se puede confundir. Hay quien lo confunde. ¿Hay planes de competir en el exterior? ¿Ya están haciendo los preparativos o te quedas simplemente por ahora, República Dominicana? Por ahora mi presupuesto no alcanza como para competir en el extranjero. Apenas alcanza para competir aquí. O sea, se gasta mucho en este deporte. Quieras o no, por más que intentes mantener todo al mínimo, es un deporte que es muy, muy costoso. Por eso, yo gracias a Dios tengo muchísimo apoyo por parte de Agencia Bella, de Burt, del BH de León. Déjalo ahí para que no me lo cobren a mí. Ay, no, ok, perdón. No, pero sinceramente, tengo que agradecerles porque si ellos no me apoyasen, yo no pudiera estar aquí como piloto haciendo este programa contigo. Sí, 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 pero tú sabes la parte comercial y esas cosas. Velocidad, adrenalina se mezclan cuando se compite en una pista. ¿Has cometido errores quizás por la adrenalina o no? ¿O la adrenalina a qué te lleva? Claro que he cometido errores. He cometido errores quizás al no ser persistente. Al yo decir, por ejemplo, le siento tal cosa al carro y me dicen, no, no, eso está bien, así, no me hacen caso. Y yo digo, ok, si ellos dicen que está bien, está bien, me monto, voy, y ahí la sorpresa, ¿no? Pero son cosas que pasan. En carrera pasa mucho esto. Hay que ser muy persistente. Respecto a errores, se cometen errores todos los días porque yo estoy en pleno aprendizaje. Este va a ser mi segundo año, que apenas acaba de empezar. Esta va a ser la tercera carrera, la tercera fecha puntuable. Sí. Así que estoy en modo esponja, absorbiendo todo lo que yo pueda, de los compañeros, de los mecánicos, hasta de la gente de la calle, de quien sea, uno siempre aprende algo. Y eso es lo importante, sumar. ¿He encontrado barreras o no en el automovilismo? Oh, claro que sí. ¿Muchas? Al principio se me hizo muy, muy difícil ser escuchada por ser mujer. Es muy difícil que te hagan caso, que la gente te tome en serio. Por ejemplo, el primer equipo con el que estuve, fue un equipo que, o sea, el segundo equipo con el que estuve, ahora voy por el tercero, fue un equipo que pensó que quizás yo iba a dar vueltas, o porque estaba aburrida, o yo qué sé, no me tomaron en serio, entonces el carro no estaba como yo quería que estuviese. Ahora estoy trabajando bastante en mi carro y estoy contenta con mi tercer y espero que final equipo, y las cosas son más fáciles. Pero en un mundo de hombres, a veces no es fácil andar por Villajuana buscando, yo qué sé, seis tornillos, ¿no? Y la gente te mira como, y ya está, ¿qué haces? Que busca. Que busca, sí. Bueno, de mi parte, finalmente, ¿has recibido acosos en el mundo del automovilismo? Sí. Sí, sí. De hecho, hubo una vez, recuerdo una ocasión, después de una carrera, estaba en mi pozo, y llegó una persona completamente ebria, a decirme, mira, tú tienes que manejar así o que manejar así, y yo le dije a la persona, con una sonrisa, le dije, mira, yo no acepto consejos deportivos de borrachos. Y el tipo se puso súper agresivo y hubo que sacarlo de allí, porque la situación escalaba, ¿no? Pero ahí, sí, pasa mucha gente, a veces con mucha altanería y con mucha prepotencia, y no sé cómo, en qué están pensando ellos en ese momento, que pasan por allí a allí, con esa vibra, ¿no? Mala vibra. Bueno, vamos a esperar que todo eso cambie. No, no, eso por suerte ya no pasa más, porque ya los reconozco de lejos, y ya lo que hago es que me doy la vuelta y me voy. Ya tú sabes, ¿verdad? Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le da a la mujer, le da al hombre que le gusta competir, especialmente en los autos? A las personas que quieran iniciarse en el automovilismo, es muy importante caer con la gente correcta. Yo, por ejemplo, al principio no tuve tanta suerte y tuve que ir descubriendo todo con prueba y error todo el tiempo. Si alguien quiere iniciarse en el automovilismo, lo primero es que se informen bien, que pregunten bien, que vayan, miren, conozcan los equipos. En mi página web, icelraising.com, hay una sección de información en la que se pueden informar de todas las cosas que necesitan, el equipo, todo. Y pueden entrar en contacto conmigo también, que les puedo poner en contacto con la gente correcta. Bonicel, gracias, de verdad, te invité y estás aquí y hemos compartido buenas informaciones y te deseo que ganes todas las carreras y sé que voy a verte, de verdad, el día 24, hoy voy a estar ahí. Muchísimas gracias. Cómo no, corazón. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.